El tema del multitambling es algo muy, muy, muy fastidiado. Pues es que puede ser que tengas ilusión de que no te está afectando en absoluto el hecho de... el hecho de estar con muchas mesas o con muchas tareas o con música o con series y tal, pero porque no empieza a haber repercusión inmediata. Es decir, necesitas mucho más tiempo para ver cómo te afecta eso, a lo que viene a ser tu grind, a lo que pueda ser todo el... Todo, es que todo. Es algo que realmente puedes estar muchísimo tiempo liándola, como pueda ser, yo que sé, el tabaco de efectos nocivos. Como lo ves tanto a largo plazo, puedes estar liándola muchísimo tiempo. Pero... No es en plan el snap, no es en plan la lías jugando X-Man o lo que sea, pagando X-River, que pum, tienes el refuerzo positivo o negativo, lo tienes automáticamente. Pero el multitabling, yo creo que, al menos yo, creo que le he dado... Creo que me he creído mejor a nivel de multitabling de lo que realmente soy. O que con la edad he ido empeorando en eso, que también puede ser. Pero vamos, no creo. No creo que sea eso. Pero la verdad, es que lo noto muchísimo. O sea, antes, por ejemplo, jugaba con música, un montón de mesas... En Spins estaba, llegué a jugar 12 mesas con música. Aquí en plan de pam, 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 tecno y cosas de esas. Y ahora, lo que me gusta es jugar. No quiero abrir más de 10, 12 mesas en torneo, ni más de 6 en Spins. O sea, abro más de 6 en Spins cuando hay mucho reg y quiero coger recreacionales. Pero no es lo que a mí me gustaría. Y antes era algo que me gustaba. Pero noto que cada vez soy peor en el multitasking. O que necesito más para concentrarme. Puede ser eso. O que ahora, como he mejorado también, como he estudiado tanto y demás, pues necesito más parte de mi cerebro para pensar, ¿no? No sé, pero es un tema complicado porque creo que mucha gente lo subestima y lo vea muchísimo en la escuela. Alumnos que de repente dicen, quiero jugar a 6 mesas, tal. E igual van a perder muchísimo EV, ¿vale? Y esto me hace gracia porque mucha gente puede pensar en plan, bueno, si te sale igual más o menos el EV, tienes que, o sea, si te sale a la mitad, obviamente, si estás subiendo de stake a la mitad, tal. Es mega EV y todo el rollo y tal. Pero es que, uno, tienes mucho menos, mucha más varianza. Muchísima más varianza cuando estás a menor EV. Por lo tanto, te vas a comer más cantidad de downs y va a ser más difícil que mantengas esa motivación, ¿vale? Sobre todo si mentalmente te cuesta en algún momento y tal. Entonces, no creo que se deba mirar exclusivamente en puros números, ¿vale? Esto es algo que hablé con Leo en un de charleta, hace no mucho, en el que si lo queremos medir exclusivamente en el EV como tal, la vamos a liar muchísimo. Porque hay que tener en cuenta muchísimas más cosas. Por ejemplo, un spot muy EV para ti en una mesa de cash, puede ser, yo que sé, imaginaos que viene un cacho de pip, son jugadores de No Limit 500 en el casino y os dicen, jugad esta mesa de No Limit 2000. Y dicen, es super EV, tienes que jugarla, tal, 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 tal. Tú dices, vale, entiendo que ese EV la voy a jugar. La juegas y runeas mal porque obviamente has jugado 200 manos y se empieza, bueno, pero así de EV. Es que no va así. Porque si el bustear esa sesión te va a hacer que te cueste el resto de días o te quite ganas o te estrese o te genere una cosa que no te permita mantener esa cadencia de green, aunque haya sido mega EV ese movimiento, al tener tanto riesgo, las podí olear bastante. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces creo que es muy importante medir todo eso bien. Y no siempre medir, no siempre valorar las cosas en el estricto EV que tienen las movidas, ¿sabes? Porque hay gente que, por ejemplo, tolera mucho menos el riesgo en la banca, hay gente que le gusta más jugar con tranquilidad, hay gente que le gusta más un poquito más de emociones, por así decirlo, pero no lo miráis en ese sentido. Entonces no digáis, bueno, voy a multitablear a mil mesas porque de EV teórico voy a salir ganando más por hora. Vale, pero es que igual estás ganando 10 euros más la hora, pero tienes muchas más posibilidades de acabar jugando menos horas por un posible down, de estresarte más jugando en las mesas, de disfrutar un poco menos el póker y quemarte un poco. Pues muchas cosas de esas, ¿sabes? Eso es muy importante. No lo miráis todo en el EV teórico porque hay un EV que no se mide, que es el de luego poder mantenerlo en el tiempo, el estrés que nos genera y todo ese tipo de cosas. Completando con todo esto, tú puedes ser el tipo de No Limit 500 que decimos de Gran Vía y yo como lo pensaría, diría, bueno, ¿me importa mucho bustear estos 2K? No, pero ya tienes que ir con la mentalidad de, oye, lo más probable es bustearlos y así juegas tranquilamente y no tienes como ese recelo de decir, joder, no me quiero jugar estos 2K o lo que sea. Entonces eso es mega, mega importante. Y valorar no solo el resultado, sino valorar también las posibles consecuencias. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esas consecuencias? Eso es muy importante, en mi opinión.